Señoras y señores, Lío Rodríguez, Borelli, Justito llegaba al negro, Perea y aquí arranca Faustino Prila. Viene presionando allí Altamirano, presiona a la Argentina, con Batistuta y hay lateral defensivo. Hasta allí venía Freddy Rincón para pedirla, Valderrama está por atrás, Altamirano es el que lucha. Zapata. Por ahí puede quebrar, eh. Las dos mejores jugadas del partido, Recero Blanco, Recero Tinto. Redondo. Redondo. Valderrama está esperando el centro. Borelli, su seguridad, lo estaba persiguiendo Valencia. Había devuelto Altamirano, allí va Freddy Rincón. Defejaba sin inconvenientes, Luis Perea, Valderrama, viene Freddy Rincón. Rincón que sí, Herrera otra vez. El balón venía para Faustino Prila, con él está Altamirano. Tiro libre para Colombia. Gómez. Intenta Frila. Está marcando posición adelantada, ya del niño hacia media hora. Pérez que la revienta. Abrila y Altamirano, hubo falta en ataque, querido. Rincón. No son muchas, pero de todas maneras se está vibrando el tránsito, eh. Borelli, lo marquemos en línea, muchachos. Ruggeri. Esta producción internacional de torneos y competencias, a través de Canal 13, la Argentina 0, Colombia 0. Arranca el tren Valencia, a Frila, está habilitado. Viene Rincón acompañando, este es a Frila y este es Royco. Apuraba, justito, 3 de rincón. Falta de Borelli. Tocaba a Frila, no alcanza a Rincón. Allí viene Valencia, con él está la Borelli. Y... Va Ruggeri. Sigue Ruggeri, lo persigue Faustino a Frila. Simeone. Tocaba a Zapata. No puede redondo. Lucha Simeone. Lo bajaron a Simeone. Pérez. Aquí viene a Frila. Infracción cometida por Altamirano. Pérez, Valderrama. A Frila. Ruggeri. Simeone. Ruggeri junto a Frila. Falta al capitán argentino, le cobre el uruguayo Ernesto Filippi. Herrera. Ruggeri que estaba luchando con Frila. Altamirano y Frila. Simeone, Ruggeri. Redondo. Jugaba con Simeone. Redondo. Y que lo marca es a Frila. De Australia para el repechaje. Hubo infracción de Ruggeri. Lo había bajado a Frila. Por eso marca. La amarilla. Se baja el telón de este primer acto. La distancia entre la pelota y la barrera. Le pegó nomás a Frila. Se hace reincorporó Valderrama cuando vemos otra vez el tiro libre. Muy, pero muy alto el travesado. Estaba acompañando a Frila. Estaba acompañando a Frila. Prefiere buscarlo al jugador a Frila. ¡Aprila! Señoras y señores, en cinco minutos el partido está 2 a 0. El autor del gol, el jugador Faustino Aprila. Un pelotazo cruzado sobre la derecha. Amaga y ense por afuera, engancha para adentro. Le pega con derecha, casi cayéndose ante la salida de Guaycochea. A Frila. Absoluta y totalmente descuidado. Un pelotazo que viene de lejos. Un equipo argentino que... Golstar presentó la emoción máxima del partido. El fondo de la defensa. Ahora sí que la cosa es durísima, ¿no? No lo vean. Acaba otra vez el jugador de Frila. Tiro de esquina para el equipo colombiano. Esta es la imagen de Faustino Aprila. Lo buscan a Aprila. Zapata. Tremosa. 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 Aprila. Valderrama. Gómez. El rachón de Morelli. Se fijaba Valencia. Tremosa. Aprila. Aprila. Ahora Gorelli. Aprila. No puede con él. Sigue Aprila. Sigue Aprila. Valencia la espera. Goyco. Le va a llegar a Leonel Álvarez. Le va a llegar a Leonel Álvarez. Leonel. Saldana no puede con él. Este es Leonel Álvarez. El tren Valencia que no ha alcanzado el rincón. Señoras y señores. El partido está 3 a 0 en 28 minutos 30 segundos. En este momento lo que hay que evitar es que Colombia haga otro gol y que Paraguay lo haga en Lima. Sí. Y tratará hacer un gol por lo menos. Aprila. Aprila. Señoras y señores. El partido está 4 a 0 en 30 minutos. El partido está 4 a 0 en 30 minutos. En un nuevo tiempo, un nuevo concepto en el Adidas. Nueva Colombia. High Tech. Enrique. Ningún rival ha hecho 4 goles aquí. Acomodó la pelota con efecto. Perfectamente sobre el ángulo. Un equipo argentino totalmente desordenado. Tendrá que buscar un gol a Argentina. Se le comienza a complicar inclusive hasta la clasificación. Y ya pensar directamente en qué es lo que está sucediendo entre Perú y Paraguay, ¿no? Si Paraguay hace un gol, en este momento la Argentina se queda fuera de la Copa del Mundo de los Estados Unidos. En el segundo tiempo Colombia pateó 5 tiros al arco. Tres fueron goles. Valencia. Aprila. Contro la Goico. Aprila. Están muy parados los jugadores argentinos ahora, ¿eh? Aprila que intentó buscar sobre el lateral izquierdo. ¡Aprila! 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 ¡Aaah! El partido está 5 a 0 en 39 minutos del segundo tiempo. Ya no jugaron ni con la posición adelantada, ni... Tomando la marca del adversario, se quedaron parados. Con una ineficiencia total y absoluta de los defensores argentinos en el contratalle colombiano. massermo del equipo. ¡Aprila! 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 Knocka! ¡Aprila! Allí va el gol de Valencia. Pasó como un tren, realmente, ¿no? Arranca frila, marca Saldaña. Señoras y señores, final del encuentro aquí en el Estadio Monumental Mientras festejan los colombianos que se han clasificado para el Mundial de los Estados Unidos